En la entrada de la Universidad de San Carlos se pudo observar una manta donde se criticaba a la ex primera dama de la nación y ex precandidata a la presidencia de la república, Sandra Julieta Torres Casanova y también a la expresidente del organismo legislativo y secretario general del partido Todos, Roberto Alejos Cámbara. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, alguien puso una manta en contra de la ex primera dama de la república, Sandra Torres Casanova y el expresidente del congreso de la república, Roberto Alejos. Según el mensaje, Sandra Torres y Roberto Alejos apoyan al partido patriota. La manta dice, Sandra y Alejos vendidos al PP, no a la reforma magisterial ni fiscal. USAC presente.